El primer día de Luis Spota. Luis Spota ha escrito la novela de novelas sobre la cara oculta de la política. ¿Roba el presidente mientras está en el poder? ¿Qué tanto influyen los miembros de la Corte Republicana sobre las decisiones del presidente? ¿Por qué razones permite el presidente los crímenes? ¿Matanzas de obreros, estudiantes, simples opositores que frecuentemente se cometen? ¿Revancha personal? ¿Orden obligada? ¿Razones de Estado? ¿Cómo? ¿Por qué medios? ¿Y con qué complicidades el presidente va acumulando la fortuna que se lleva? ¿El presidente ignora la forma descarada que se enriquece su amante, sus amigos y protegidos? ¿Si lo sabe, por qué no lo evita? ¿Es que está de acuerdo con ellos? El primer día es la novela de la corrupción, de la soledad, de la ingratitud, de la ignorancia y la venganza alrededor de la figura presidencial en un hipotético país latinoamericano. El primer día por Luis Spota ¿Está trumpir kエ entsteja en espalada de la espalda? ¿Está trumpir kese a los su ¿Es que se enriquece el anhelo? Gracias.